En Táchira ascendieron a 33 las personas privadas de libertad por los enfrentamientos ocurridos en las últimas horas entre manifestantes y cuerpos de seguridad. Javier Faría tiene el reporte. Sí, gracias. En procedimientos efectuados por la Guardia Nacional en la población de Rubio, en el municipio Junín, al menos 33 personas resultaron detenidas, cinco de ellas menores de edad, luego de generar varias horas de enfrentamientos con la Guardia Nacional. Entre los privados de libertad al parecer se encuentra un líder paramilitar del grupo Los Urabeños. Por estos hechos también hay 17 personas que resultaron heridas. A esta hora la situación está controlada, se mantiene la custodia militar, no hay accesos hacia esa zona de frontera por la cantidad de obstáculos en la vía pública. Con respecto al Guardia Nacional fallecido anoche cerca de la UNEFA, John Castillo, de 24 años, su cuerpo va a ser retirado del Táchira en las próximas horas desde la base aérea de Santo Domingo para entregárselo a sus familiares en el estado Zulia. Es la información que podemos aportar a esta hora desde Táchira. Ustedes continúen con más.